Avenida de los Paísos Catalanes, número 8 de Reus. Es un ThyssenKrupp. Voy a entrar. Un mal sate. Ahora es 99.0005062 en España. Está reformado en 2011. Es del año 2011. Ya hace 13 años. Hace 13 años. El color gris. Espejo. También hay suelo. Son paneles fluorescentes. Es bastante pequeño. Cuatro personas. Séptima planta. Esa es la salsa de pez. Acá lo que veremos allí. Este es el armario de maniobra. Lo vemos. Acá es un armario de maniobra. Por aquí tenemos ya una puerta que ya no existe en la sala de máquinas. Se le había puesto toda la pared. Pero ha hecho ahora de la puerta. Ya le han puesto un ascensor. Sin cuarto de máquinas. Ha querido aportar lo que veo. Hasta será la puerta de cuarto de máquinas. Pero ahora ya no está. Ya está todo reformado. ¿Veis? Esto es un ascensor sin cuarto de máquinas. Es un ascensor sin sala de máquinas. Pero ahora ya no está. Y han reformado en 2011. Hace 13 años. Hace 13 años. Hace 13 años.